¡Madre mía, somos gladiadores el día de hoy, eh! ¡Vamos! ¡Gladiadores con doble de vida! Porque por eso somos gladiadores Pero bueno, ¿qué ha pasao? Si tenemos doble vida ¡Tenemos doble vida! Esa cara de tristezas ¡Tenemos doble vida! El compañero ha pillado los lingotes y se ha pirao Ni mejorarlo ni nada Coge, se va alto ¿Quieres ir construyendo o dame los bloques y voy construyendo? No, 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 que quiero mejorarlo, Willy, que no está mejorado Y el compañero ha pillado 200 milis y se ha ido Vamos, Frank, pira cositas 19... ¡20! ¡Vamos! Ahí está Pues tengo una idea, toma, me voy a suciar Tampoco os voy a hacer mucho más, si te digo la verdad ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Fran! ¡Manzanas pa' ti! ¡Manzanas pa' ti! ¿Qué así? ¿Se las están quedando los compañeros? Pues mejor... Ahora no las devuelves, eh Esto puede marcar la diferencia, estamos ahorrando oro ¿Qué hacéis? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero esto qué es? Si es que nos hemos sobrado, y me lo quitan ¿Cómo lo hemos hecho todo el día? Vale, ojo Pillo los 30 bloques, no tengo nada más Venga, pillamos aquí los 60 bloques Fede, 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 déjame construir a mi primero Pero bueno Willy, vamos a ver, ¿Construimos o no construimos? Ojo, eh Vale, ¿pichamos? No tengo ni un lingote, lo que llevo de partida No he dicho nada tío ¿Este va para qué pasa? ¿Que no hay lingotes o qué pasa tío? Toma manzanas, me voy ¡Pero construye, Fran! ¡No me ibas a avisar! ¡Me cago en todo! Se ha construido, se ha construido 4 bloques ¡Ahora sí! ¡Cuatro y otros 4 que se vienen ahora! ¡Ojo, ojo! ¡Deja este! ¡Deja este! ¡Que te hace el relevo! No gastes tú, no gastes tú, Fran Que me está intentando tirar el escarapar este ¡Vamos, vamos! Estos bloques nos hacen falta, Fran El centro de diamantes es la tierra prometida Ha puesto 4 bloques Pues si no me has dejado más lingotes Mira, todo nuestro equipo con manzanas de oro ¡Que contentos están! Yo construo tú a este tío, a este tío le cuesta mucho Yo tengo 6 Tú quítate macho, quítate ahí No deja tío Mira uno y dos, venga vamos Está flipando Ostras que rápido construye macho Mira, 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 no le da tiempo ni a ir Mira, mira, mira ¿Qué está pasando en esta partida tío? ¿Qué hace? ¡Que me bloquea este tío es tonto! Menudo, menudo retrasado tío No es normal eh No me lo estoy creyendo Vale, tengo equipación completa de todo y tengo bloques Tú, vamos a por el huevo Vamos a por su huevo Vamos, vamos Vienen un poco agarraditos eh, yo igual no voy No Willy, vente por el otro lado Por donde estoy yo no, por el otro lado, vente por el otro lado Por el otro lado, vente por el otro lado, vente por la derecha, vente Creo que es el otro lado Ahí, ahí, aguanta ahí Estoy en el medio, estoy en el medio eh Vale, que hay un tío que cruza, que hay un tío que cruza nuestra isla eh No pasa nada Vamos Vale, ya está muerto Vale, vale, buena ¿Pero por qué no puedo construir? Que hay sitios que no se pueden construir Claro, porque estás cerca del bloque Cuidado que no viene un tío, que no viene un tío, que no viene un tío Que no viene un tío He pegado más vueltas al medio que me estoy mareando y todo Bueno chavales Vale, cuidadito Me sé duro que se está hinchando a diamante, ¿no Frank? No, no, yo no ¿Dónde estás? Yo no soy Yo estoy aquí en su isla Pero yendo de camino a su isla Dale, Willy, dale, Willy, dale Vamos Vale, ya está He llegado aquí como si fuese un guerrero eh Es que lo eres Soy un guerrero mori Te tendrás que pintar el cuerpo Vamos, vamos Vamos ¿Dónde está el huevo en este mapa que no lo he jugado nunca? Eh, en el centro, en el centro justo, en el centro En el centro, detrás de los generadores eh Vale, he matado a otro Vamos Frank, construido hacia su isla Eh Frank puede ser llamado héroe, está en el centro justo Vale, hay un tío con hacks No puedo tío, no puedo, no puedo pillar, no puedo pillarlo tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay un tío con unos hacks que flipas Vamos Si rompes ese huevo eres el llamado héroe, también te lo digo Lo sé, lo sé Soy consciente de ello, compañeros Me está dando Tokiski ¿Cómo me están poniendo? ¿Consigues romperlo o no? ¡Waah! ¡Lo he roto! ¡Vamos! Déjate matar, déjate matar si quieres, tengo una equipación entera para ti ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Que vengan a por mí, que vengan a por mí aquí! ¡Me hago fuerte, me hago fuerte! ¿Mueres o no mueres? ¿Qué poña morir? ¡Los guerreros maolíes, no morimos! ¡Maurí, maolí! ¡Vamos! ¡Se ha caído uno! ¡¿Qué pasa?! ¡He sido yo! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí poña es que lo ha matado a otro, eh, Frank! ¡He sido yo el que les ha reventado un huevo! ¡Voy para allá, eh! ¡Ya que estás! ¡Ya que se ha abierto la paja! ¡La paja! ¡La caja de Pandora! ¡Voy a colarme! ¡La paja de Pandora! ¡Vamos para la talla! ¡De centro, de centro! ¡Mata desde el centro! ¡Ya está! ¡Pilla la espada! ¡Vamos! ¡Este me ha pegado antes! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale! ¡Este es el hacker! ¡Este es el hacker de antes, por cierto! ¡Que es hacker! ¡Que es hacker! ¡Encimaste, tío! ¿Sabes qué pasa? ¡Que no vuelva a salir! ¡Oh! ¡Y no lo sabe! ¡Eliminado la partida! ¡Venga, venga, venga! ¡Le queda un toque! ¡Le queda un toque! ¡Ahí está, ahí está! ¡A lo mejor hay que dar unos cuantos más! ¡Ojo! ¡Que no muere! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Mua! ¡Dios santo de mi alma y de mi corazón! ¿Alguien tiene algo para comer? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma una manzana! ¡Porque vais sobrado! ¡A tope! ¡Y me la quitan! ¡Vamos! ¡Franc, toma! ¡Franc, toma! ¡Franc, Fran! ¡Construir! ¡Construir! ¡A por ellos! ¡Construir a su isla! ¡Franc, toma! ¡Quedan siete solo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No veas como han pillado, chaval! ¡No veas como han pillado! ¡Vale, vamos a su isla, su isla! ¡Franc, no tienes armadura! ¡Toma! ¡Da igual, da igual, Vegetta! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Tirale, tirale! ¡Vamos! ¡Están peleando nuestros compañeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alguien puede construir! ¡Yo no puedo construir! ¡Yo tampoco! Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Pues mirad, mirad! ¡Cómo miramos, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Rompemos! Yo creo que en ningún momento tenemos alguno para asaltar, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Viene el salvador! ¡A vuestro me se llama Ossom! ¡Vamos! ¡Vamos, Ossom! ¡Ossom! ¡Ossom se va! ¡Ossom! 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 ¡Vale, vale, vale, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Cubrimos para que no vengan! ¡Se puede! ¡Se viene! ¡Se viene por aquí! ¡Se viene por aquí! ¡La estrategia! ¡La estrategia! ¡Por aquí no! ¡Por aquí se puede! ¡Vamos! ¿Cómo está esto? ¡Por aquí no se puede! ¡Hola! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Subimos! ¡Efectivamente! ¡Giramos a la izquierda! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡Subimos y bajamos! ¿Estamos en la misma planta? ¡No lo sé! ¡No, no, no, no! ¡Estamos más arriba! ¡Mira que hay un azul! ¡Vamos! ¡Hay un compañero que es tontito el pobre! ¡Cuidado! ¡Vuelete! ¡Salta, eh! ¡No me salta, no me salta! ¡Pero han construido ahí! ¡Detrás! ¡Pero, chicos! ¡Pon los bloques, hijo mío! ¡Vuelve detrás! ¡Detrás! ¡Ah! ¡Pelea uno contra uno ahí, eh, Fran! ¡Lo tengo! ¡No puede ser tan tonto ese chico, eh! ¡Vale, Fran! ¡Voy, voy, Fran! ¡Vamos! ¡Tío, ni le tiro, ni le mato, ni nada! ¡Vegeta, por arriba! ¡Tranquil, Fran! ¡Sí, tengo un pico! ¡Vamos, pica, Fran! ¡Pica, Fran! ¡Pica, Fran! ¡Pica, Fran! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Se resisten, eh! ¡Creo que están hasta arriba de diamante! ¡Van cargados, van cargados! ¡Vamos! ¡Me he cargado uno! ¡Fran! ¡Vamos, vamos! ¡Enormes! ¡Vamos! ¡Que este pilla, este pilla, este pilla! ¡Ojo! ¡Lo tengo entonces! Hay uno que va hasta arriba, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Más, más, más chavales! ¡Una segunda oleada! Quedan cinco, quedan cinco solo, eh! ¡Vale, voy a comprarme comida y todo! ¡Cinco son unos cuantos, eh! ¡Cinco son unos cuantos, sí! ¡Cinco son bastante! ¿Hemos muerto o que seguís en su isla? ¡Seguimos, seguimos aquí! ¡Seguimos! ¡Eh! ¡En medio hay un tío! ¡En medio hay un tío! ¡En medio hay un tío! ¡Lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Que voy a que he venido aquí sin nada! ¡Venido por venir! ¡Ojo! ¡Un tío que arriba! ¡Entramos por la puerta! ¡Estoy luchando en el medio con uno! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Tú puedes con él, Vegetta! ¡Pero que no tengo nada! ¡Que tengo el puño solo! ¡Y el tiene un pico! ¡Ni falta que te hace más cosas! La verdad es que es verdad, hay que decirlo ¡Ojo! ¿Este tío dónde está? ¡Que se ha subido ahí! ¡Se ha subido! ¡Vale, bueno! ¡Hay que pillar bloques! ¡Uff! ¡Hay que pillar bloques para ir a por él! ¡Uff! ¡Nos va a ser complicado esto, eh! ¡Que no, que no, que no! ¡Que ya está ganado! ¡Ya! Pillamos esto así Imagínate que no hubiese roto el huevo, eh! Si hubiesen puesto aquí como si hubiesen auténticas sandalias Tú, si ves como lo he roto ¡Ha sido la épica, eh! Te lo digo Ha sido la épica, tú ¡Les he comp... ¡Aquí hay uno, que hay uno, Frank! ¡Con gafas de Spatman! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenía como cinco tíos persiguiéndome y pegándome y aún así lo he reventado ¡Ahora vamos, Vegetta! ¡Ahora vamos! ¡Es, es, es! ¡Manzalan, revítale! ¡Dilele! ¡Oh! ¡Vamos! Muerto ¿Has muerto tú, Vegetta? ¡No! Me lo ha quitado un parquera, pero lo he matado ¡VAMOS! ¡Quedan tres! Se está viniendo Esto es como una caja de brujas, eh Se está viniendo, se está viniendo ¿Dónde puede estar, macho? ¡En la casa uno en el tejado! Arriba, le he visto, lo he visto ¡Pillamos bloques! ¿Tienes bloques? Tengo, tengo, tengo ¿Soy yo o se escuchan flechas? ¡Si tienen flechas y todo! ¡Si está ahí arriba! ¡El tío con flechas! ¡Puedo hacer la gran jugada, eh! ¡Que se os cargue a todos! Voy a hacer un full team, eh ¡Cuál le reviento la cara, sabes! ¡Ojo, ojo! ¡No pasa nada porque tenemos huevo y ellos no! ¡Vale, se ha caído uno! ¡Se ha caído uno de ellos, eh! ¡Ojo! No sé dónde está ¡Uno se ha caído, se ha tirado! ¡Pero está aquí abajo, eh! ¡Está debajo! ¡Está justo debajo tuyo, Frank! ¡Vamos! ¡Lo reventamos! ¡¿Qué pasa, crack?! ¡A poner, a poner, a poner! ¡Lo matamos! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Vale, quedan dos, eh! ¿El de las flechas dónde está? Vale, hay una cosa que se puede comprar ¡El traqueador! ¿Qué es el traqueador? ¡El traqueador! Vale, compradlo Estará haciendo sitio de algún lado el tío, ¿sabes? En plan, guarro Puede que se haya emparedado y todo, eh ¡Me voy a comprar el traqueador, eh! ¡Ahí hay un tío! ¡Está comiendo! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¿Dónde está? Por aquí, por aquí ¡El tío está zampando! ¡Está aquí, está aquí, chavales! ¡Aquí le están golpeando, le están golpeando! ¡Está aquí en lo alto! ¡Vegeta, ¿dónde?! ¡Qué tonto que es! Es que es tonto Es que el pobre, sí No le da pa' más, es que no le da ¡Vamos! ¿Tú dónde está este tío? Eh, eh, por favor, si alguien puede ir a la aldea y decirme cuánto cuesta la hemiscelánea Vale, vale, bastantes diamantes, eh 21 Creo que cuesta A ver, no creo, porque si me falláis tengo que volver Vale, pilla 30 diamantes, por si acaso Tú, el tío está por aquí, eh Os lo digo yo, que está en esta casa No puede ser No sé, quizás este no es traible No esté rompiendo el huevo No creo Sería una gran jugada, eh También te lo digo Pero, ¿dónde está? Es que estoy flipando En la casa del leñador Cuchara de palo ¿Dónde estáis? Pues aquí en su isla Vegetta, por favor, acércate al... Ojo Estoy yendo a la aldea, no Willy Tranquilo Puede que esté por abajo, eh Es verdad 10, cuesta 10, Willy Yo aquí con 30 diamantes Lo han bajado de precio Lo han hecho más barato, Willy Ojo, están aquí Están aquí, están aquí, están aquí Van a nuestra isla, van a nuestra isla No pueden pasar, no pueden pasar ¡Vamos, vamos, vamos, Willy! ¡No! ¡Podeis! ¡Aguántalos! ¡Pasar! ¡Vocata de queso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al suelo han intentado aguantar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han intentado aguantar! ¡Pero va a ser que no! ¡No!